Y sean bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre León y Santos Laguna correspondiente a la jornada 16 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. El partido se llevará a cabo este domingo en punto de las 9 de la noche en el Estadio León y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión será a través de Fox Sports y Claro Sports. Pero si tú quieres ver el partido en vivo por internet, métete a la página de tarjeta roja, ahí podrás seguir el encuentro en directo a la hora indicada. Solo te advierto que la página se mantiene con muchos anuncios, por lo que si eres paciente, en cuestión de menos de 3 minutos podrás seguir el encuentro de manera gratuita. Es por eso que aquí te dejo un video para que veas cómo se hace. Si te gustó y te sirvió no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Y bueno, a continuación te dejo una previa del partido. El equipo comandado por el entrenador Ignacio Nachambriz busca seguir con su buen paso conservando el liderato general y con la tarea de romper el récord de más puntos obtenidos en un torneo. El León llega con una racha de 6 partidos ganados de manera consecutiva y no pierden desde la tercera fecha. Su único descalabro del torneo fue frente al Cruz Azul, por lo que son ambos favoritos para este penúltimo duelo. Por su parte Santos Laguna ya aseguró su lugar en el repechaje del Guardian en 2020, después de un mal arranque por parte de la gente de Guillermo Almada. Sumando al momento 5 partidos consecutivos sin perder, el equipo de los Panzas Verdes se han convertido en el equipo a vencer en este torneo.